El incendio de Nerva continúa activo a estas horas del día, aunque con signos favorables para estabilizarlo durante las próximas horas, si las condiciones meteorológicas no se complican. El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha declarado esta misma mañana que el incendio evoluciona según lo previsto, destacando dos focos como las zonas donde se actúa de manera especial. Además, ha explicado que no esperan cambios inesperados en la meteorología, cosa que a su juicio va a ayudar a los efectivos desplazados hasta la zona afectada. Bueno, pues en este momento hay prácticamente dos focos activos. El que da a la zona norte, dirección Campofrío, se está actuando muy bien, se ha estado actuando durante casi toda la noche y es poco previsible, con todas las reservas, que el fuego avance por ahí. Y luego hay otro segundo foco, más cerca de la localidad de Nerva, que aunque es aparatoso, los técnicos dicen que preocupa algo menos porque hay muy pocas posibilidades de que prospere, porque está rodeado de zona de minas y aparte, bueno, pues dos helicópteros de gran capacidad están actuando encima y es previsible que se pueda estabilizar ese foco pronto. Y luego es importante que la cabeza del incendio, durante toda la noche, se ha hecho un trabajo muy importante en el perímetro, ahora mismo está rodeado, hay personal de tierra actuando ahí y también, si no cambian las condiciones de manera notable, pues será difícil que ese frente avance. Por tanto, con todas las precauciones, sí hay que decir que el incendio está evolucionando, tal y como habían previsto los técnicos, lo cual es bueno. Los medios aéreos se incorporaron a primera hora de la mañana, están actuando con contundencia y vamos a ver si a lo largo de esta mañana volvemos a tener buenas noticias. Los desalojados siguen desalojados por cuestión de precaución más que otras cosas, son personas de movilidad reducida algunas, mayores, están en campo frío por seguridad, pero no es previsible que se produzcan más desalojos y, bueno, en cuanto puedan, pues se volverán también a sus casas. En el mismo sentido, se han pronunciado tanto el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, como el delegado territorial del medio ambiente, José Antonio Cortés, que ha mostrado una actitud más positiva que la mantenida durante toda la noche de ayer, donde efectivos del plan Infoca y la UME se han empleado a fondo para mantener a raya el incendio. Bueno, pues aquí estamos esta mañana de viernes 3 de agosto, en el puesto de mando avanzado, viendo con mucha mejor perspectiva el incendio que desgraciadamente sufrimos en la tarde de ayer, que partió de la zona del barranco de la Reú y que rápidamente, con el viento de Levante, con unas rachas por encima de 30 km hora, pues rápidamente nos lo metió en todo lo que es la Sierra del Padre Caro, en dirección hacia Campo Frío. El plan de ataque esta noche, pues ha sido, teniendo claro que teníamos una inversión térmica que nos iba a favorecer y una falta de viento, pues se ha intentado, vamos, se ha intentado, y de hecho se ha conseguido perimetrar lo que es el frente más importante, que era la cabeza del incendio, que iba en dirección a las ventas de Campo Frío, que por eso se desalojó la aldea aquella en previsión de que pudiera llegar, se metieron dos máquinas en apoyo, en paralelo, dos máquinas pesadas tipo bulldozer, apoyadas por un retén y un camión autobomba, se perimetró esa cabeza, se le atacó al flanco sur de manera directa, y después la zona de la ladera de Campo Frío, que era lo que nos preocupaba para el día de hoy, que se pudiera levantar viento, además de la zona donde sopla, pues se hizo un ataque indirecto, una quema de ensanche, que ha dado un magnífico resultado. Después hemos tenido un cambio de viento esta mañana a norte, que es lo que ha revivado la zona del huerto del Loco y demás, la zona esa que está al noroeste de Nerva, que es lo que la gente habrá visto esta mañana levantar más, pero que ya con los medios aéreos se ha amainado prácticamente el fuego y se tiene controlado. Con lo cual, pues ahora mismo se podría decir casi que técnicamente está estabilizado, porque no avanza, pero no se tiene controlado porque puede haber algún foco de reproducción, sobre todo porque hoy no vamos a cumplir los tres parámetros de la regla del 30, pero sí vamos a cumplir como mínimo dos. Es decir, que vamos a tener pendientes de más de un 30%, vamos a tener más de 30 grados de temperatura y probablemente vayamos, no, perdón, vamos a tener menos de un 30% de humedad, vamos a tener más de 30 grados de temperatura y probablemente no tengamos 30% de 30 kilómetros por hora de viento. Pero que bueno, con dos ya de los tres parámetros es muy a tener en cuenta que se pueda reproducir en cualquier momento. Los medios están todos desplegados, la gente de nuestra población tiene que estar tranquila porque están todos los medios desplegados, se podrá reproducir, pero al estar los medios desplegados es mucho más fácil atacarlos. Probablemente a todo el mundo no le parecerá bien, porque en este país todos tenemos en casa un entrenador de fútbol, tenemos también bomberos, pero que estas cosas, la verdad es que nuestro dispositivo Enfoca es un dispositivo muy profesionalizado que hay que tener en cuenta que lo primero es la seguridad de las personas, que sobre eso siempre se trabaja y se trabaja con la perspectiva de que se produzca el menor daño ambiental posible desde el punto de vista de la perspectiva de la seguridad. Así que bueno, pues yo puedo decir, de hecho lo afirmo, que hoy, pues a estas horas soy mucho más optimista de lo que podría ser ayer cuando arrancó el fuego, que la verdad es que lo vi muy negro y pensé que iba a avanzar más incluso de lo que avanza. Bueno, pues el día de hoy lo encaramos con más optimismo que con el que acabamos la madrugada de ayer. Los efectivos han trabajado durante toda la noche, han hecho un trabajo enormemente importante para controlar el avance y los medios aéreos están reforzando esa tarea hecha de madrugada para que el día de hoy sea muchísimo más tranquilo que la noche de ayer. Por lo tanto, felicitar a todo el dispositivo, a todos los medios que están actuando porque el trabajo ha sido muy importante y ha impedido el avance del incendio hacia la zona poblada. Por su parte, el director general de gestión de medio natural de la Junta destaca la coordinación mostrada desde el dispositivo regional del Plan Enfoca, venidos desde distintos puntos de Andalucía para combatir el incendio. Yo creo que uno de los aspectos que habría que destacar precisamente es que el dispositivo Enfoca es un dispositivo de coordinación de toda Andalucía. En estos momentos tenemos aquí medios de todas las provincias de Andalucía, tenemos gente de Cádiz, tenemos brigada de Córdoba, tenemos gente de Jaén, tenemos gente de Málaga, apoyando a todo el dispositivo en Huelva. Yo creo que es un elemento importante. En este momento hemos traído al director del Centro Operativo Provincial de Jaén, hemos traído a David y está apoyando en la dirección de extinción. También tenemos a la unidad móvil de metrología, que es de Sevilla, también le hemos traído también de apoyo. Yo creo que lo más importante que tenemos que destacar, aparte del buen trabajo que se está haciendo, es sobre todo la coordinación. Que cuando hay un incendio, toda Andalucía se moviliza para extinguir incendios donde es posible y dar apoyo, en este caso, al pueblo de Nerva. En cuanto al paraje natural de Peña de Hierro, el fuego ha afectado directamente al merendero del entorno de la Montera de Gosán, declarada monumento natural, y a la boca de salida del túnel de Santa María que desemboca los pies del lago de aguas rojizas. En cambio, sí se ha podido salvar el centro de interpretación gestionado por la Fundación Río Tinto, inaugurado hace tan solo unas semanas que ya había registrado más de 2.000 visitas, y el malacate de madera que señaliza la ubicación de este punto turístico junto al nacimiento del río Tinto. La situación ha provocado la suspensión hasta en nueva orden del undécimo Festival Noches de Música a la Luz de la Mina previsto para celebrarse este fin de semana. Bueno, pues hemos conseguido acceder al paraje de Peña de Hierro y la verdad es que estamos bastante desolados, bastante desolados porque hemos perdido parte del patrimonio ecológico de nuestro pueblo. Un piná precioso que había aquí, pues la verdad es que se ha visto bastante castigada por el fuego. De tal forma, podemos sentir cierto nivel de satisfacción y sobre todo optimismo viendo que también ha habido una gran parte de lo que es el enclave de Peña de Hierro que se ha salvado. Todo lo que es la parte donde se hace el escenario habitualmente de los conciertos y donde se hace toda esta intervención, pues se ha conseguido salvar en gran parte. El camino y las maderas de pasamanos y eso sí están deteriorados y bueno, habrá que valorar los daños cuando esto pase porque todavía, como podéis escuchar por las avionetas, hay focos activos del incendio y están los operativos interviniendo en su control que esperemos que no tarde mucho. Así que, por lo menos, cierta esperanza de que no ha sido... Hemos visto que el malacate de Peña de Hierro se ha podido conservar, que eso es una satisfacción. Y el centro de interpretación de Peña de Hierro, que se había inaugurado recientemente, pues también ha conseguido milagrosamente salvarse. Digo milagrosamente porque está ardiendo todo lo que hay alrededor, prácticamente el fuego ha rodeado la casa y no se ha prendido. Entonces, dentro de las malas noticias, de lo que es un incendio de estas magnitudes, pues por lo menos las cuatro cosas más emblemáticas se han conseguido observar. Entonces, nos podemos sentir casi satisfechos y por lo menos más optimistas que ayer. Que ayer no sabíamos el alcance porque la noche ha sido una noche muy dura, la noche ha sido una noche donde el fuego ha estado descontrolado y ha ido tomando distintas direcciones. Y bueno, ahora se están entrando medios aéreos y yo creo que de aquí a poco tiempo se podrá controlar y se podrá al menos estabilizar y controlar. Y nada, informaremos del tema del festival, si lo vamos a aplazar, porque visto esto creo que a lo mejor la idea es mejor es aplazarlo. Pero bueno, ya lo informaremos en las próximas horas. Estamos supervisando la zona de Peña de Hierro con el alcalde y algunos concejales de la Corporación de Nerva y técnicos del Infoca de la Consejería de Medio Ambiente. La zona está bastante afectada. La verdad es que estamos valorando los daños porque habrá que hacer actuaciones aquí en el futuro. Desde el punto de vista de todo lo que se había hecho, tanto por la antigua mancomunidad como por el grupo de desarrollo, en principio no se ha quemado ni el centro de interpretación, ni el malacate, que es de madera como sabéis, y que se reconstruyó cuando ardió hace ya algunos años. Y en principio los dos símbolos más representativos se han conservado. Después el bosque está muy afectado y por otra parte habrá que hacer restauraciones en todas las tablas de madera que estaban colocadas por aquí, las barandas, etc. Y bueno, ya con el tiempo veremos cómo evoluciona también la vegetación, que algunas zonas están muy afectadas y otras menos. La verdad es que los alrededores de Peña de Hierro están relativamente bien, lo que es la corta. Los medios aéreos han comenzado a trabajar a primera hora de la mañana de este viernes de forma escalonada para lograr controlar el fuego, por lo que en la zona operan cinco aviones de carga en tierra, como un avión de vigilancia y coordinación, siete helicópteros de transporte y extinción con mil litros de capacidad, tres helicópteros de gran capacidad con 4.500 litros y un avión anfibio perteneciente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Junto a estos medios aéreos trabajan 150 bomberos forestales, 10 vehículos autobombas con 3.500 litros de capacidad, un vehículo nodriza con 11.000 litros de capacidad. También se encuentran en la zona una unidad móvil de meteorología y transmisiones, una unidad de análisis y seguimiento de incendios forestales, una unidad móvil de análisis y planificación, otras médicas de incendios forestales, cuatro agentes de medio ambiente, nueve técnicos de operaciones y cuatro de extinción. Junto a ellos, a la unidad militar de emergencia, la UME, ha aportado 41 militares, seis vehículos autobomba con 3.500 litros de capacidad y un bulldozer. Lo referente a las carreteras A461 entre Campofrío y la Granada de Río Tinto permanecen cortadas desde la tarde del jueves, por lo que desde el operativo se insta a utilizar otras rutas alternativas y a evitar la concentración de personas en la zona para facilitar el desarrollo del dispositivo de emergencia. También está cerrada el tráfico, rodado la vía HU6105, carretera forestal, que une enerva con la Granada de Río Tinto. Los cuatro grupos de las tres administraciones que conforman el plan Infoca, extinción, seguridad, sanitario y apoyo logístico, han permanecido durante toda la madrugada trabajando en la extinción del incendio, así como en labores de coordinación, apoyo logístico, protección y asistencia a la población.